¡Paren la música por favor! Tengo algo muy importante que decir Estoy rodeado en este momento de niños Rata ¡Más y caballeros! Todos ustedes son unos niños Rata ¡No me importa si usted no me quiere señora! ¡No me importa! ¡Más resiliencia en este momento! ¿Sabe por qué? Porque usted igual que toda esta gente acá es una señora Rata ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Señora Rata! ¡Usted también caballero Rata! ¡Todos ustedes son un montón de niños Rata! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! ¡Usted también caballero Rata! La única persona en este lugar que ve a un niño Rata ¡Soy yo! ¿Y sabe por qué? Porque mi nombre es Matías Campbell Y soy mejor que cada uno de ustedes ¡Niños Rata! ¡Niño Rata! ¡Niño deOpen! ¡Niño Rata! ¡Niño Rata! Ke reproche!